Lirita, ¿cómo está su relación con el campo? Bien, muy bien, la verdad es que fuimos los únicos que mantuvimos la propuesta, que mantuvimos el compromiso y que lo vamos a mantener siempre, cualquiera sea la circunstancia. Porque han pasado todos los candidatos o la mayoría de la oposición, todos dicen tener el mejor vínculo y como que se está especulando mucho con la campaña, ¿no? No, la verdad es que no prometemos nada, yo incluso no iba a venir, me llamó la gente de la organización, viene a comer, el campo sabe muy bien quién los defendió, cómo los defendió, y cómo los va a seguir defendiendo. Depende de ellos también defender a los que siempre estuvieron con ellos o especular. ¿En qué estado está su candidatura a la presidencia? Maravillosa, ¿no viste que estoy espléndida? ¿Hay posibilidad de alianzas o todavía no es momento de hablar de eso? No, 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 mire, la verdad es que andamos recorriendo el país muy bien, estamos todos muy contentos, muy ordenados, con ministros, programas, recorriendo y además nos va a ir muy, muy, muy bien, así que todo lo demás se ocupan los demás, nosotros no. ¿Cómo está viendo los roces del oficialismo, Cristina, Scioli, el PJ? La verdad es que no estuve leyendo mucho los diarios, estuve descansando, estaba más preocupada por la pelea de Martín Redrado con Luciana Salazar. Gracias. Chao. Mirita, mirita.